El día de ayer, Américo Bellarreal, el que fue el ganador, gobernador electo de Morena y que en dos días más, tres días más, va a tomar posesión del cargo. Hoy, el día de ayer, anuncia su regreso al Senado de manera inesperada. O sea, en tres días va a ser gobernador y regresa al Senado. ¿Y cuál es la justificación? Lo dice Américo Bellarreal. Ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio. Bueno, pues al final, dice, he decidido reincorporarme al Senado hasta el 30 de septiembre y proteger así la gobernabilidad. Esto porque todavía seguía muy, muy fuerte el rumor de que iba a ser detenido Américo Bellarreal por cabeza de vaca que le iban a fabricar algún delito y con esta detención quebrar el orden constitucional, forzar un interinato y bueno, de esta manera permanecer en el poner cabeza de vaca. Y honestamente lo iban a hacer. Son tan burdos, tan ruines, tan perversos que ese era el plan. Y entonces ahora con este fuero se blinda López, digo, se blinda a Américo Bellarreal. Y hoy el presidente López Obrador salió a defender a Américo Bellarreal. Ojo con el dato. Se dan lo que es la gente decente y lo que hay en Tamaulipas son fuertes y verdaderas mafias. Vamos a escucharlo. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, como no pudieron, con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces, empiezan, porque qué casualidad, que ahora que va a decidir el tribunal electoral, empiezan con esto, con estas campañas. Porque están pensando posiblemente, es decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Bellarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Bellarreal y es una gente decente. ¿Cómo lo merece Tamaulipas? Pero es mafia y son capaces de todo. Y está orquestado. Por muchos, no sé. Pero esto no es normal. Sí, porque se está protegiendo, pienso. Porque existe una persecución. Y bueno, la verdad es que sí, las cosas están muy, pero muy fuertes allá. También el presidente López Obrador habló y, bueno, exhibió a Reyes Rodríguez Mondragón. Como, bueno, recordando que tiene estas ligas con Roberto Gil Suárez, hoy asesor de KBSVAC. Y bueno, a partir del día de hoy vamos a arrancar una nueva sección semanal. Una nueva sección de salud, de bienestar, de wellness. Vamos a llamarlo así, que es como se llama. Y bueno, para ello hemos invitado y va a estar aquí todas las semanas David Bosch. Que, bueno, es experto, terapista en todo este tema. Y creo que a usted les va a gustar mucho los temas que vamos a estar tratando. Para cambiarle un poco, ¿no? También, noticias, no solo tienen que ser noticias. También podemos hablar de otras cosas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. David, nada más rápidamente nos puedes decir a qué es lo que te dedicas, finalmente, de qué se trata tu profesión para hablar sobre estos temas que vamos a hablar de salud, de bienestar en general, de estar bien. Claro que sí. Pues mira, soy kinesiólogo holístico y la kinesiología holística lo que nos permite es observar a las personas, diagnosticarlas y hacer un tratamiento a todos los niveles. A nivel físico, emocional, energético. Vemos a la persona en su totalidad. Y entonces, a través de esto, de este tipo de terapias, supongo que te das terapias, ¿no? Sí, claro que sí. Y hasta a las empresas también les damos terapia. A terapias, a empresas y a individuos. Entonces, por ejemplo, tú, obviamente, todo el mundo se está dando cuenta, tú eres español, ¿no? Se nota por tu acento. ¿Cómo ves a los mexicanos en promedio? En particular, por ejemplo, de cierta edad, que siempre se dice mucho que en México hay mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Cómo es? Porque siempre se comenta mucho este tema. Pues mira, lamentablemente, México se va cambiando con Estados Unidos el primer lugar en sobrepeso, obesidad, hipertensión. A nivel mundial, ¿no? Y, pues sí, mi perspectiva viniendo desde, en este caso, desde España es completamente diferente. Me sorprende muchísimo cómo son los, no solo los hábitos a nivel de cómo se come, sino cómo son los hábitos emocionales y cómo son las relaciones personales que generan esa mala salud, ¿no? Que desemboca en esos casos tan graves a nivel mundial, que es el número uno. Y bueno, por ejemplo, a ver cómo en según, porque evidentemente hay métodos tradicionales, vamos a llamar así, de obesidad, ¿no? La dieta, el ejercicio. Pero, ¿qué más hay detrás? Porque yo me había dado cuenta que no solo hay detrás la, tal vez, siempre se dice que la obesidad, ¿no? No solo es una cuestión de alimentos, sino una cuestión anímica, una cuestión psicológica. Pero la verdad es que muy pocos comentan este tipo de cosas tales porque es medio tabú, pero parece una realidad, ¿no? Pues sí, no es medio tabú, es tabú entero. La verdad que hoy la ciencia avala todo esto que vamos a hablar ahora, pero la parte médica no permite que salga o que se exponga de una manera masiva. Hoy, todas las enfermedades, su punto de origen es un conflicto emocional. Hay tres niveles o tres etapas de conflictos emocionales, supervivencia, desvalorización, relaciones, ¿sí? Y entonces, dependiendo el tipo de conflicto que tengo, lo expreso con una enfermedad o con otra. Si hablamos de sobrepeso y la obesidad, exactamente lo mismo. A ver, pon un ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo sobre estos conceptos para entenderlos. Porque la primera es que muchos estamos escuchando esto. Perfecto. Por ejemplo, si hablamos en este caso de la diabetes, la diabetes es una mala relación entre las personas en las que yo les tengo estima, normalmente la familia. La diabetes lo que hace es subir el azúcar. Dicho de otra manera, lo que necesito en mi vida es dulzura. Biológicamente, el cerebro lo que hace es dar una solución a ese conflicto emocional que él tiene a través del cuerpo. Entonces, observando con las patologías que tiene el cuerpo o la enfermedad, como dicen los médicos, podemos observar cuál es ese conflicto emocional. O sea, entonces, a ver, mucho de la diabetes es porque hace falta dulzura en tu vida. O sea, que al final eres un amargado o no te tratan bien en tu casa. Yo no he dicho eso, aunque pudiera parecer. Bueno, sí, pero más o menos va por ahí, ¿no? Pero a veces es el significado. A veces no es en verdad lo que está sucediendo, sino es cómo yo le doy significado a eso que yo estoy viviendo. Ese significado o ese simbolismo que yo le doy es lo que me hace sentirme de esa manera y, por lo tanto, mi cuerpo expresa una solución a través de la enfermedad. Pero sí, podríamos decir que no me siento amado, ¿no? O sea, entonces, ¿tú sirves una correlación entre aquellas personas que tal vez no se sienten muy amadas con la diabetes? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿por eso explicaría que tal vez hay personas muy gordas sin diabetes? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué es lo que sucede también, no? Claro que sí, porque son, en este caso, condiciones diferentes o conflictos, puntos de origen completamente distintos. Que a veces van unidos de la mano y que lo vemos en una persona donde tiene el sobrepeso, la obesidad, en este caso, y la diabetes. Pero hay gente que no, es por separado, ¿no? A ver, la obesidad, cuéntanos, ¿cómo sería un caso típico de los que tú entiendes? La obesidad normalmente es por un significado de desprotección, ¿sí? También es falta de amor, pero principalmente es por falta de protección. Y el cuerpo, al generar una grasa, perdón, al generar una capa de grasa, lo que hace es protegerse del exterior. Puede ser bien de una protección de un evento vivido fuerte, normalmente en la infancia, donde me he sentido desprotegido. Puede ser simplemente una separación de papá y mamá. Puede ser cualquier evento que yo le dé ese significado de que me siento desprotegido. La ventaja que tenemos que con la metodología que usamos nosotros, que es a través de un test muscular, le podemos preguntar al cuerpo cuál es el origen del conflicto. Y nos dice exactamente cuál es el origen, si es las de protección. Aquí tengo el productor que dice, de una vez. Ya apúntate para la siguiente para hacer una sesión. De una vez, de una vez. Ya, vamos a hacer un experimento. Claro que sí, en vivo y en directo, os va a encantar. Entonces, a ver, ¿le puedes preguntar al cuerpo esto? Por supuesto que sí. ¿Sí? Podemos... Lo podemos hacer con un test muscular que puedo hacerme a mí mismo o que hacemos, en este caso, en sesión, se lo hago yo a otra persona porque es más rápido el proceso. Y de esa manera, tu cuerpo es el que nos da las respuestas. ¿Qué parte de tu cuerpo? Todos los programas que están a nivel subconsciente. Y bueno, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a suponer que encuentra las respuestas. Pero bueno, al final uno sigue siendo obeso, uno sigue siendo diabético. O sea, ya tal vez encuentro igual la razón, pero pues sigue o tengo que seguir. O las personas dicen, bueno, tengo que seguir finalmente los tratamientos tradicionales, ¿no? La insulina o la dieta o el ejercicio. Claro, supongo que eso no se descarta, pero o sea, encontrando esto, se mejora. ¿Qué sigue, no? ¿Qué pasa con eso? Y esa pregunta es perfecta, porque justamente el subconsciente vive en presente. ¿Qué significa? Si yo hoy identifico el punto de origen, ¿no? Fue porque papá y mamá se separaron cuando yo tenía siete años y me sentí desprotegido. El subconsciente sabe de qué manera resolverlo. A través, en este caso, del método QFusion, que diseñamos Mónica y yo, mi mujer y yo, identificamos no solamente cuál es el punto de origen, sino que descodificamos, cambiamos esa información a nivel subconsciente y, adivina, como lo cambia en presente, el cambio es inmediato y tu cuerpo empieza a sanar, evidentemente, con ese acompañamiento médico. No hay que dejarlo, ¿vale? Pero el conflicto está resuelto y el cuerpo empieza a resolver ese conflicto físicamente en su propio cuerpo. Guau, es muy interesante, ¿no? Entonces, supongo que, bueno... No es magia, ¿eh? De los... ¿Dónde está la cocina? Supongo que estos son de las... los más populares son diabetes, obesidad, pero ¿qué otras enfermedades o, vamos a llamar así, padecimientos, tú puedes también identificar con este método? Todos. La verdad, mira, me encantaría si las personas que están hoy conectadas quieren tener más información. Les voy a regalar, si se conectan luego conmigo, un diccionario, que es el diccionario de biodescodificación, donde cada una de las enfermedades está, en este caso, puesta allí. Nos identifica cuál de las cuatro etapas está iniciando esta enfermedad y nos describe los posibles conflictos que pueden ser los detonantes de esta situación. ¿Qué hacemos en sesión? Identificamos cuál de esos conflictos es, profundizamos identificando qué eventos vivió o cuál es el punto de origen de ese conflicto y a partir de ahí empezamos a resolver ese conflicto. ¿Y cómo se consigue eso? El diccionario, pues, que me escriban. ¿A dónde te pueden escribir? Método Kifusión. Aquí, si queréis, para que lo veáis. K de kilo y fusión. A ver, pónselo ahí en el banner, ¿no? Método Kifusión. A ver, vamos a ponerlo en el banner para que la gente lo pueda ver. Vamos a caer un rapidito del banner. Método Kifusión. Con K, ¿no? Sí, eFood de fusión. Es kinesiología fusionada, K de llave, fusión. ¿Y a dónde te pueden mandar un correo? Nos pueden enviar un correo en la web o nos pueden contactar por Instagram. En YouTube también estamos, en nuestro canal de Kifusión, donde damos tips y ayudamos a las personas a través de herramientas. Pero ahí, por ejemplo, pero algo directo, un correo. ¿Tienes ahí? Sí, claro que sí. Contacto arroba metodo kifusión punto com. Muy sencillo. Ok. No, pónle metodo kifusión dos puntos. Estamos aquí en vivo. Ok. No tiene el productor, ¿no? Por eso estamos aquí. Esto es muy profesional. Nunca había estado tan... Claro. No, pero metodo kifusión, ¿no? No, contacto, ¿no? Contacto arroba metodo kifusión punto com. Ajá. Ok. Entonces, ahí pueden mandarte un mensaje. Ya pueden echarle un mensaje para que, supongo, a través del correo, ¿no? Sí. Tú les contestas y les manden este... Por supuesto. Este... Diccionario de biodescodificación. Y si además tienen alguna consulta, con mucho gusto. Ah, sí. Maravilloso. Muy bien. Bueno. Pues aquí David nos va a estar, este... Visitando cada semana. Los martes. Y bueno, pues también si tienen ustedes algún comentario, yo les recomiendo que, bueno, echenle también un correo a él para ver qué tema les gustaría que él tratara. En particular, claro, es una presentación muy general, ¿no? Sobre lo que hace. Pero bueno, podría tal vez la otra semana hablar ya más específico. Decir, bueno, fíjate que hubo una señora que me habló sobre el tema de las diabetes y sobre estas cosas y hacer una especie de caso, bueno, también aquí podamos, bueno, aquí supongo que también aquí van a hacer fila, ¿no? Aquí ya tenemos el primer paciente enfrente, lo veo. Este... Y bueno, en una de esas hasta nos va explicando este tipo de cosas. Que creo que también es lo que ha dejado mucho el... Vamos a llamarle así, la posmodernidad, ¿no? O sea, este tipo de soluciones alternativas para padecimientos, pues ya de siempre, ¿no? Que muchas personas ya no creen o ya no confían en el tratamiento tradicional. Y bueno, ese tipo de alternativas después funcionan mucho mejor. Sí. Y además la gente está cansada también muchas veces de los tratamientos y necesita algo diferente para probar. Cuando prueban y se dan cuenta de la velocidad de los cambios, la gente se sorprende. La verdad que sí. Perfecto, David. Pues muchas gracias. Y bueno, aquí estamos, pues esta es tu casa. Aquí vamos a seguir pendientes todas las semanas. Muchísimas gracias por invitarme.